Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para dármela viejo Que te he ido muy mal Con lágrimas y a verte En un motel Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Se lo sabe mi raza, dice ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de piru ¿Qué no sirves mi pardel Pobre leña de piru ¿Qué no sirves mi pardel? No más para hacer llorar Ay, 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 mamacita Devuelve a mi, ay, bonita de tu puta madre Con la brima hacia verte Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? Hijo de tu puta madre ¿Por qué me olvidas? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejas? ¿Cuánto vale, puto? Tu desprecio ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largas? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de Perú Que no sirves ni perder Pobre leña de Perú Que no sirves ni perder No más para ser judío No más para ser judío Pobre leña de Perú